un súper fregadero de 70 centímetros por 40 de fondo que este modelo de franque viene con este pequeño bisel porque si consulta su página web verás que se le pueden añadir diferentes accesorios como por ejemplo el escurre platos aunque en este caso tenemos por aquí nuestro ya conocido y famoso roll up el escurre platos moderno como yo lo bauticé sacas lo colocas friegas lo que necesitas y lo puedes dejar aquí a escurrir en este tipo de fregaderos de 70 centímetros yo diría que es prácticamente obligatorio tener un grifo extraíble porque es que si no no vas a poder llegar a todos los rincones como es este modelo de franque que viene en negro completamente y este botoncito que tienes aquí yo giro y lo que hace es que activa y desactiva el tapón del fregadero así si tienes agua por dentro nunca tendrás que meter la mano